Una jornada nacional, bueno, para repudiar el veto presidencial y obviamente seguir reclamando por el cese de los despidos en los organismos nacionales, porque continúan, no fue una sola ola y se terminó. Como los contratos son cada dos meses, tres meses, cuatro meses, permanentemente está la amenaza del despido, la vergüenza de la última oferta a nivel nacional, para los organismos nacionales 2% y 1%, bueno, realmente un proceso tan perverso, tan duro, tan cruel, que nos vemos obligados, ¿no? A estar en la calle, a acompañar a nuestros viejos, con todo el amor del mundo, porque realmente nos han enseñado muchos de los que están acá la militancia y nuestros compañeros hoy jubilados, que somos nosotros también, mañana. Y después, bueno, en educación tenemos hoy el día de los docentes, que realmente no nos da ni para decir feliz día, una situación, un escenario horrible. Yo creo que los sectores jubilados, los sectores de la niñez, este gobierno en estos nueve meses ha destruido y ha sembrado de mucho más pobreza todo nuestro país. Un país que, si algo tiene, son precisamente elementos para solucionar todos los problemas que tiene la gente y, sin embargo, hoy la pobreza se ha acrecentado en un 60%. Miles de compañeros y compañeras van cayendo en la indigencia. El montaje de un aparato represivo tremendo para sostener precisamente esta política es lo que muestra este gobierno en estos pocos nueve meses que tiene. Inclusive queremos repudiar la persecución y la detención de las mujeres mapuches en la cordillera, que forman parte de esto, ¿no? De la construcción de un enemigo interno en función de llevar adelante las políticas de esta ultraderecha en la Argentina, una ultraderecha fascista como hacía rato no teníamos. Y creo que hoy lo que está haciendo es trasladar enorme cantidad de recursos a los grandes grupos económicos en desmedro de los sectores más pobres. Yo creo que los jubilados hoy precisamente están en esa situación, los jubilados que tienen un salario por debajo de la línea de la pobreza que indudablemente condera a la muerte a muchísimos de nuestros compañeros y compañeras. Hay que frenar esta política, no se puede seguir adelante con esta política, no se puede, ha quedado demostrado en este poco tiempo que ha dicho que viene a destruir el Estado, ha dicho que viene a destruir puestos de trabajo, hay más de 700.000 puestos de trabajo que se han destruido en este tiempo y creo que claramente lo que se está reclamando es una fuerte unidad de todos los sectores en función de pensar en una nueva forma de gobierno. Yo creo que hay que pensar muy, muy seriamente en cómo los sectores populares fundamentalmente pueden acceder a las definiciones políticas que se tomen en este país. Creo que hoy el Congreso ha demostrado inclusive que le está dando la espalda a todos los reclamos populares. Creo que este Congreso que tenemos no representa en absoluto los intereses, las necesidades de la gente. Bueno, yo creo que hay que pensar en eso y creo que lo que se va gestando a lo largo y a lo ancho del país es esta unidad, esta unidad que la vemos en la calle. Distintos sectores, distintos sectores aún de las más variadas opiniones, de las más variadas ideologías, nos vamos juntando en función de defender lo que significa una política popular en nuestro país. Estamos acá para apoyar a los más grandes, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, luchar por lo que también ellos lucharon por nosotros y nosotras. Me parece que acompañarlos hoy y siempre es importante, sobre todo porque todos tenemos abuelas jubiladas, abuelos jubilados. Algunos tampoco estarían pudiendo jubilarse, entonces hoy es por ellos, porque por ellos también tenemos los derechos que tenemos hoy como estudiantes. Hay que acompañar la lucha, acompañarnos entre todos, no solamente a los jubilados, sino también nosotros como universitarios. Creo que somos dos de los grupos más vulnerables actualmente y más desfinanciados y con todo lo que significa la universidad, no solamente para nosotros como estudiantes, sino para la sociedad.